NetSuite España para Startups y Empresas Unicornio en Iberoamérica. Si eres una empresa unicornio operando en Iberoamérica, o una startup a un paso de expandirse fuera del país, el RP de Oracle NetSuite es un sistema de gestión que te permite crecer exponencialmente con control y visibilidad. Te presentamos tres beneficios clave para las startups y empresas unicornios. Beneficio 1. Crecer exponencialmente. Crecer es sinónimo de gestionar múltiples operaciones en distintos países. Esta expansión presenta un reto. Lograr el equilibrio adecuado entre el control de cada operación y la autonomía de cada equipo. El RP de Oracle NetSuite tiene las herramientas indicadas para gestionar ambos aspectos de la manera más eficiente. Dashboards en línea y en tiempo real. Flujos de trabajo personalizables. Módulos de contabilidad, finanzas, facturación, CRM y logística. Beneficio 2. Informes precisos para obtener financiamiento. Con el RP de Oracle NetSuite tienes informes en línea y actualizados de la situación financiera y contable de la compañía. Esto genera un ambiente de transparencia y confianza que aumenta las probabilidades de que tu startup o unicornio obtenga la inversión que busca. Beneficio 3. Es un software 100% escalable, personalizable y sin migraciones. NetSuite crece junto a tu startup o unicornio. Se implementa por partes o módulos de acuerdo a lo que agrega valor a la empresa en determinado momento. Además, se personaliza según las necesidades de cada empresa y país. Está en la nube y no requiere migraciones. En Latam Ready tenemos clientes que usan NetSuite y nunca han necesitado una migración en 15 años. ¿Por qué trabajar con Latam Ready? El propio Oracle NetSuite recomienda implementar el RP con un proveedor de su red de partners oficiales. Latam Ready es el partner número uno de NetSuite en España e Iberoamérica. Hemos implementado más de 500 proyectos con éxito en la región. Y cada año NetSuite nos nomina al premio de Partner Solution of the Year. Hablemos. Hablemos.